Tiziana Todorov ¿Qué tal Pedro? ¿Bien? Bueno, aquí estamos. Para mí es una gran alegría que hayas venido a poder conversar con una arpista, una persona que tiene esa singularidad, ese don de haber sido elegida, o vos elegiste. Sí, un poco y un poco, creo yo. En realidad, bueno, nací en familia de músicos y el arpa se dio como en una segunda etapa de elección de instrumento, pero se me presentó durante un concierto. ¿Ella se te presentó a vos? Creo que sí, me llamó mucho la atención visualmente, no sé, me encandiló, me enamoró. ¿Y dónde era ese concierto? Acá en Buenos Aires, era chica, no tengo registro, recuerdo exactamente dónde, pero me acuerdo al artista que era muy elegante con sus movimientos y este instrumento tan... Bueno, arpa en muchos lugares no hay arpa, tiene que ser una orquesta importante, o alguna disposición de cámara, pero que no es tan habitual. Yo supongo que tiene que haber sido... Era un concierto sinfónico. Ah, un concierto sinfónico. Eso sí me acuerdo. Y me había llevado una tía, que también es arpista. Ah, bueno, ahí tenemos. Pero no, no, tía política o como le podemos llamar. Sí, sí, adoptiva. Adoptiva, que fue mi primera profesora, una de las primeras profesoras que tuve de arpa. Mirá. Y yo me acuerdo que, no sé, este instrumento fue como mágico y... Sí, sí, sí. Y bueno, y... A primera vista, como se dice. Un amor a primera vista. Este sonido tan cálido. Más, vos dirías que el sonido o también la figura, porque... Y la figura. Entra, es un instrumento que entra por los ojos, ¿no es cierto?, en cierta forma. Sí, 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 como que no había otra cosa. Pues yo tengo una imagen muy grabada en mi cabeza de el arpa. El resto no sé qué pasaba, pero a esa edad, yo tenía nueve años, fue como... Sí, sí, importante. De todos modos, siempre yo tengo la idea de que el arpa es un instrumento que remite como una añoranza, ¿no?, como que viene de otro lugar, como que es un... o por lo menos que es un instrumento muy evocativo, ¿no?, así como está ese salmo que dice que dejamos las cítaras colgadas de los sauces en nuestra patria y ahora estamos en tierra extranjera y nos obligan a cantar. Bueno, entonces, esa añoranza, contanos un poco tu historia grande, digamos, de dónde viven tus padres, tus abuelos, porque tenés un acento que también parece que es de otro mundo, que es otro... Bueno, sí, yo nací en Italia, en el norte de Italia, en Turín, y fue uno de los viajes de músicos de mi padre, mis padres son argentinos, nacieron en Argentina y... Y no son de acá de Buenos Aires, son nacidos en... Mi papá en Paraná. En Paraná, en Río, sí, sí. Y mi mamá en azul. Ah, mirá. Sí. Mirá. Y bueno, cuando se casaron, se fueron, siguiendo, digamos, los pasos de mi papá como músico de orquesta. ¿Y tu abuelo? Mi abuelo paterno, búlgaro. Ah, de Bulgaria. Bueno. Búlgaro. Ahí tenemos entonces algo bien... Sí, sí. Distante que remitir. ¿Y él también tocaba algún instrumento, hacía música? Él tocaba un violín, pero en cuanto a música, en el ámbito de música folclórica, popular de... De esa zona. De la zona, sí, él nació en Prébala. Prébala, en Bulgaria. Entonces, ¿y era un violín, digamos...? Tocaba el violín puesto en la cintura. Sí, sí, sí. Pero así como de oído, como jugando. No tan académico como, bueno, mi papá después estudió. Claro. Y... Ya aquí en la Argentina. Sí. Entonces, ordenando un poco el árbol. Sí. Entonces, tu abuelo, búlgaro, ¿no? Sí. Y de apellido... Todorov. Todorov. Originalmente era Todorov. En realidad era otro apellido, pero el Todorov fue adquirido porque... Bueno, el bisabuelo, mi bisabuelo, los adoptó. Exacto. Y les dio su apellido. Pero el original era Gheorghev. Y él tocaba el violín, digamos, folclórico. Folclórico. El rabel, podríamos decir. Sí, sí, sí. Es como la terminología antigua. Y tu padre ya era violinista y se formó aquí. Mi papá se formó aquí, en Argentina, porque mi abuela quería que él fuera un músico académico. Que superase, de alguna manera, la instancia más rústica de tu abuelo. Y evidentemente nacieron como que el artista, o tenían esa concepción que el artista, el músico, no sé, le daban mucha más importancia, relevancia. Sí. Y lo empujaron mucho para que estudiara. Contanos, entonces, ¿cómo fue que esa migración, que además tuvo como varias instancias, ¿no? En la historia de tu familia, sí. Sí, hubo mucha peregrinación. Peregrinación, sí. Hubo muchísima. Bueno, mis abuelos paternos, mi abuelo paterno sobre todo, llegó a Argentina en 1922, en barco, sin saber una sola palabra en castellano, por lo que me han contado. Y estudió, hay una libreta aún hoy existente donde él había hecho dibujos y había escrito los nombres, por ejemplo, de una silla, y había escrito silla. Los primeros, primerísimos estudios del idioma. Pero sí traía la música, que también en ese idioma... Sí, le gustaba jugar, no lo hacía como un estudio académico. Claro, a pesar del mandato de la... De su mujer, de su mujer. De la esposa, de eso de hacer el estudio más en firme, porque él después terminó dedicándose a la composición. Es muy interesante, porque en las historias de la inmigración europea en la Argentina, que vos sos un caso, hay muchos casos que finalmente se viabilizaron con la música, ¿no? No, mi abuelo, bueno, no fue músico, solo... Sí, pero bueno. Y bueno, él postruyó vías de trenes acá en Argentina, por lo cual viajaba mucho, y viajaban mucho, con mi papá muy chiquito. Era fabrico, constructor de vías. Constructor, era el... le decían Don Juan, él se llamaba Iván. Iván, claro, claro. Y era el que tenía que mirar si las vías estaban bien paralelas, entonces decían martilla acá, martilla para el otro lado. Sí, 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 era un poco ingeniero, un poco... Claro, y mi abuela, en cambio, era maestra, y vino a Argentina un poco también escapándose de la situación en aquel momento en Bulgaria. Y ya se conocían con mi abuelo, pero terminaron de conocerse a través de cartas, porque mi abuelo era muy amigo de la hermana mayor de mi abuela, y bueno... Esas distancias, ¿no? Esas distancias, por eso yo te decía... Yo diría... Que el arpa, ahí, juega un papel en el sentido de esa cosa de tanta lejanía, tanta distancia, pero que al mismo tiempo sostiene, ¿no? Una memoria, ¿no? Sí. Y también, bueno, hubo mucho problema con el apellido, porque a mi abuelo le escribieron Todorov con una F, a mi papá en Paraná cuando nació con doble F, y cuando viajaron para Bulgaria, mi abuela embarazada, con mi papá que era chiquito, a mi tía la anotaron Todorová. Mira. Entonces, cuando volvieron a Argentina, nadie era hijo de nadie, porque todos tenían apellidos distintos, y dieron de elegir uno, y ahí fue que dijeron, bueno, Todorov que nació en Argentina, mi papá, con doble F. Claro, pero vos fíjate ahí, qué interesante, cuando vos no hablas el idioma del lugar donde haces toda tu vida, ¿no? Estás haciendo toda tu vida y no entendés una palabra, lo que se dice, casi que no tenés posibilidad de escribir tu propio nombre, ¿no? Correctamente. Entonces, toda tu vida es una música, porque escuchás que a tu alrededor se dicen cosas que no comprendés, y encima tenés la añoranza de todas las costumbres que dejaste atrás. Sí, y que, o sea, cómo se repite la historia, ¿no? Porque mi papá volvió a viajar a Bulgaria, después volvió a la Argentina, yo también, nací en Italia, me vine de chica argentina. Sí. Tenía problemas con el idioma, claramente, tenía un acento muy italiano, que por ahí es el lejo que tengo todavía, alguna tonada. Pero tampoco tus padres hablaban italiano. No. O sea, que se te mezclaba el búlgaro. Mis padres aprendieron de grandes, ni bien llegaron a Italia, porque bueno, ahí es otra historia. Cuando se conocieron, se fueron a Venezuela. Sí. Primero. Mi papá viajó a Maracaibo para la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, que dirigía Eduardo Rahn. Sí. Y él... Como violinista. Mi papá como violinista. Como violinista. Sí, sí. Y bueno. Y ahí tengo entendido que participó un concurso de composición. En Venezuela, sí. Bueno, él era compositor también, mi papá. Claro, exacto. Sí, sí. Y presentó una obra, una obra para Orgánico Sinfónico. Sinfónico. Y fue premiada. Y en el jurado, él contó, y creo que está, tengo que buscar el programa, pero está... En el jurado, Ginastera. Ginastera, sí, sí. Compositor argentino, quizá de los más importantes. Por eso es interesante cómo se van conjugando, ¿no? La historia de tu familia, la vida musical, la vocación compositiva, cierta afinidad con... Bueno, esto de ser constructor de vías, ¿no? Ahí yo imagino el encordado. Esa cuerda, esa cosa pitagórica, ¿no? Sí, sí, sí. Lo matemático que tiene la cuerda, ¿no? Este, de la medida. Bueno, bastantes cosas para hablar. ¿Te parece que caminamos un poco por la casa? Aquí vamos. Vamos para allá, para el aljibe. ¿Sabes qué? Yo siempre le pongo nombre a mis arpas, a mis instrumentos. Como que los bautizás. Sí. ¿Y cómo se te descubre el nombre? El nombre. Bueno, principalmente yo pienso que el arpa es una... Tiene personalidad propia. Cada. Además, cada arpa tiene su propia personalidad. Y además de ser una extensión de mi cuerpo al tocarla, como que nos volvemos uno. Que se integra. Sí, como que... Un alma y un cuerpo, por decirlo. Pero si lo pensás separadamente, yo la abrazo. Sí. O sea, es como... Y... Primero la reconoces... La reconozco como una persona. ¿Y qué nombre le pusiste, por ejemplo, a tus arpas? Bueno, mi primera arpa la bauticé Giovanna. 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 No sé, era muy... Juana. Juana. Juana de arpa. No, 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 no. La mayoría de las arpas son francesas. Sí, bueno. Esta no... Esta era... No, esta arpa era americana. Americana. Pero... Yo, no sé, la sentía como dulce, era chiquita, no era tan grande como... Bueno, Giovanna es Juana, que es Juan, ¿no? Que es Iván. Iván, claro. Pero no era por mi abuelo, no era por mi abuelo. No sé. Puede ser, pero era chica cuando la bauticé, creo porque mi mejor amiga en Italia, cuando yo me fui de Italia, se llamaba Giovanna. Ah, ahí está. Entonces, debo ver... ¿Y esa arpa la se te presentó, la encontraste aquí en Argentina? Aquí en Argentina. Mi tía política... La que te había, de alguna manera, llevado a ese primer concepto. Que me llevó hacia el instrumento. Sí, sí, sí. Bueno, les vendió, nos vendió el arpa, porque yo ya había llegado un momento que necesitaba tener mi propio instrumento. Bueno, eso ya nos vas a contar después, si es un instrumento fácil de empezar a aprender, de abordar, no es tan sencillo. No. Pero bueno, y entonces Giovanna es una... ¿Y la otra arpa que tuviste? Y la última, que me la pude comprar gracias a que Giovanna me permitió acceder, la bauticé Tosca. Tosca, mira, por la ópera, obviamente. Por la ópera, pues llegó justo en el estreno de la ópera, en el Teatro Argentina, el día del estreno, y vibraba esa fuerte personalidad del personaje. Esa fue tu primera ejecución pública. En el teatro. Fue con una Tosca en el Teatro Argentino de la Plata. Sí, en el 2015. Hace poco, sí. Y esa es una arpa italiana, ¿no? Italiana, que estuvo un año esperando a que yo pudiera traerla al país. Claro. Y bueno, hizo obviamente un viaje. ¿No sabés qué? Las iglesias, los campanarios de las iglesias, también se les pone nombre. No sabía, no sabía. Sí, sí. Que también, paradójicamente, un campanario produce como una constelación de sonidos, ¿no? Relativamente confusa, podríamos decir. Son sonidos inarmónicos. El arpa, por supuesto, que son sonidos... Armónicos. Perfectamente armónicos, pero que también se ordenan, no quiero decir confusamente, pero de una manera que podríamos decir como una constelación, por lo general, ¿no? Más allá de que después haya las técnicas para lograr mayor nitidez, ¿no? En el discurso, pero en general, no sé si digo bien. Sí, 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 es una sonoridad, más a mí me parece muy rica en muchos sentidos. Hay sonidos muy delicados, muy dulces, muchos armónicos, puede ser también agresiva el arpa. Ah, sí, la arpía sería. La arpía, la arpía en el arpa, sí. Las arpías y los arpegios. Dependiendo como también uno la toque, ¿no? El tipo de sonido agresivo. De todos modos, se toca siempre con la yema, ¿verdad? Sí, con la yema de los dedos. Igual hay técnicas para tocar con uñas, siempre dependiendo el compositor que pida. Sí, sí, pero no es lo habitual. No, no, el uso era así, con las yemas. La yema del dedo, de manera que un sorsato, un efecto, un acento, no sería, sería también, a menos que se indique específicamente siempre con la yema. Sí, 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 sí. Me da que pensar, ¿no? Que la historia de tu familia, que en Bulgaria, después la inmigración y Venezuela, con tanto peregrinaje, ¿no? ¿Cómo ha sido finalmente un teatro, no? El lugar donde han encontrado cierta estabilidad, que ha sido el Teatro Argentino de la Plata, además, ¿no? Sí. Sí, una segunda casa, yo la siento como una segunda casa, si bien, bueno, mis abuelos maternos también eran cantantes y se conocieron en el coro del Teatro Argentino de la Plata. Estaban en el coro estable del mismo teatro, mirá. Sí. Y mi abuelo materno tenía en su momento, en el viejo teatro argentino. Sí, porque se quemó ese teatro y se reconstruyó muy factuosamente. Él tenía también la concesión del bar y mi mamá trabajaba ahí con él, iba a la escuela de danza, que en aquel entonces funcionaba en el último piso del Teatro Argentino. Y ahí se conocieron con mi papá, que estaba en la orquesta del teatro. Bueno, por eso ha sido como que toda la vida, de alguna manera, pasó a través de un teatro y eso ha sido como una vida de fantasía, si querés, por ser en un teatro, ¿cómo lo has vivido? No, no sé si de fantasía. Yo, el teatro, el teatro argentino, yo lo siento como una segunda casa. O sea, me gusta estar rodeada de música, de ver los ensayos de los bailarines, escuchar al coro, ensayar, asistir a los conciertos. Y lo siento como, sí, muy familiar. Claro, es cierto que los pasillos de un teatro no son el escenario donde se produce la fantasía o la ilusión de lo estético. Los pasillos son algo muy real y muy concreto donde justamente se desenmascara, ¿no? Y ahí, ahí, sí, ahí vemos realmente cómo somos. Para un niño es distinto. Yo, por ejemplo, recuerdo mis hijos acompañándome al Teatro Colón cuando yo trabajaba allí. Ellos no se olvidan nunca de caminar por los pasillos siendo muy chiquitos, ¿no? Para ellos es algo maravilloso ese recuerdo de transitar los pasillos del teatro. Vos, no sé a qué edad habrás empezado a circular allí. Y al Teatro Argentino, en los noventa estaba todavía funcionando en el viejo Rocha. Claro, claro. Todavía no se había desconstruido. No, no estaba. Y cuando se inauguró en el noventa y nueve, yo no estaba. Claro. No, sí, sí, estaba, pero no me llevaron a la inauguración. Estaba, pero no me llevaron. Fui posteriormente. Creo que fui a ver una Manon Lesko. Y esa tosca que decís que significó bautizar a tu instrumento, o sea, la primera vez que tocaste en el foso. No, en realidad era el estreno de la ópera tosca. Yo ya estaba trabajando en el Teatro Argentino. Sí, sí, sí. Yo ingresé en el 2007 al cuerpo de la orquesta. Y bueno, fue un momento para mí muy importante porque yo ya hacía un año que estaba sin instrumento y vivía prácticamente en el teatro. Claro. Utilizando el instrumento. Utilizando, claro, el instrumento que tiene el Teatro Argentino. ¿Y a ese le pusiste nombre? Sí. ¿Ah, sí también? También. ¿Cómo se llama? ¿Siempre lo usas vos nada más, no? Y bueno, hasta este año que se jubiló mi colega, lo utilizaba él también. Claro. Pero no sé si él le ponía el nombre, le hablaba o no sé. ¿Vos también le hablás? Y a veces, a veces sí. A veces sí. Eso es interesante. Y ya lo vamos a tratar de hablar ahora después que, porque en qué medida este instrumento que vos de alguna manera recostás, ¿no? En tu hombro. Sí. Eso significa para vos un diálogo, ¿no? Un ser escuchada y también vos un escuchar lo que, bueno, lo que esa persona a quien le ponés. Entonces, bueno, ¿qué nombre le habías puesto al arpa del teatro? Sí. Polo. Polo. Si bien aclaro que el instrumento, el modelo de arpa se llama Apolo. A Apolo, porque sí. En general, todo lo que tiene que ver con el arpa remite a una disposición estética de lo apolíneo, ¿no? Sí. Apolo, la belleza, lo apolíneo y lo dionisíaco. El arpa está más asociada a lo apolíneo, ¿no? A las formas, a lo ordenado. Sí, pero la fábrica de arpas italiana, en este caso, a todos los modelos de arpas, los nombró con dioses. Ah, con distintos dioses. Dioses. Griegos o romanos, sí. Sí, Diana, Apolo, Apolonia. Sí, ¿qué más? Minerva. Minerva, sí. Iris. Bueno, pero todos remiten. Ninguno se llama Dionisos. No, todavía no. Todavía no salió el modelo de Dionisio. No me acuerdo de algún otro nombre, pero... Todos tienen modelos, o sea, los modelos son con nombres. Sí, sí. Pero sí que remiten a una divinidad griega o romana. Sí. Bueno, ahora vamos a entrar también en esos temas. Vamos a recorrer un poquito más los claustros, ¿te parece? Bueno. Un noticial ahí, y en esta familia, ¿no? Que es el teatro, también la orquesta es una familia de instrumentos. Y vos que de alguna manera le pones nombres a tus instrumentos, es decir, los considerás como lo que realmente son, es decir, personas. Que tienen su personalidad. Exacto. Es su personancia, diría yo, ¿no? Una personalidad que atraviesa su materialidad, ¿no? Pero, ¿quién es...? Pensando en una familia, en un grupo humano, ¿quién es el arpa para vos? ¿Es un hermano? ¿Es tu tía? ¿Es tu madre? Bueno, en el ámbito de la orquesta, la considero como yo, yo misma. Como vos, bien. Yo misma. Como dije antes, como una extensión, es una prolongación mía, el arpa. Sí. En ese sentido, casi podríamos decir que es una hija. No. Si es prolongación. Sí, pero no, 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 en realidad no. No, porque además es más alta que vos. Más alta que yo, más grande, sí. Y tienes un 80 o un poco más. Sí, sí, sí. Un 80, un 80 de alto. Y un metro de ancho. Como un cinismo, ¿no? Alguien que se integra corporalmente a tu... En una experiencia, pero es que es una experiencia de interlocución, de alguna manera. Sí, totalmente. Yo converso con el arpa cuando estudio, cuando toco. Toma el mate. Toma el mate, hacemos pausas. Entonces, sí, será como que tengo una conversación con el arpa cuando no me sale algo. Sí. Si bien, bueno, hablo sola, pero siempre, o sea, interpreto como que ella me escucha. Sí. Y también te requiere muchísimos cuidados, muy minuciosos cuidados, más allá del momento en el que estás realizando la finalidad para la cual el arpa existe, así de metal, que es la realización de una obra musical, de una experiencia musical, pero... Cuidados del instrumento. Claro, de sus materiales. Sí. ¿Qué cuidado usted requiere? Yo, por ejemplo, lo primero que hago es sacarle el polvo diario, cosa que no suele hacerse, por ejemplo, en las arpas en los teatros, si no se ocupa el músico, no lo va a hacer nadie. Bueno, porque en los teatros suele haber como una dejadez, ¿no? Sí, pero yo siempre ando con la franela para sacarle el polvo de entre la mecánica. Sí, que es muy importante esa mecánica, ¿no? Sí, sí, sí. Sería interesante distinguir, ¿no? Esta arpa moderna, ¿no? Podemos calificar con todo su mecanismo, si nos podés explicar un poquito, muy complejo, ¿no? Sí. Que tiene además unos pedales que no se ven, porque bueno, lo que se ve siempre... De lo que es el arpa rústica, o sea, el arpa que... La celtica, arpa paraguaya... Claro, las arpas paraguayas... Esas arpas, ¿quiénes trajeron aquí en la Argentina? Bueno, las primeras arpas que llegaron a Argentina fueron gracias a los jesuitas. Mira, justo que estamos en esta casa de ejercicios jesuíticas, y más o menos para la época de que esta casa fue construida, evidentemente. Seguro, en el siglo XVI fueron las primeras arpas que ingresaron el arpa barroca, de un orden y de dos órdenes, de un orden porque tienen una hilera de cuerdas, sonidos diatónicos, y de dos remifas de la ciencia, las teclas blancas del piano. Exacto, teclas blancas, y de dos órdenes ya cromáticos. que si lo miramos en el piano son las teclas blancas y las negras y ellos mismos las construían y supongo que las enseñaban a construir Sí, enseñaron como todos los instrumentos que han traído los pesuitas gracias a ellos fueron enseñando cómo construirlo, cómo mantenerlos y de ahí empezaron las derivaciones de los instrumentos los que hoy conocemos como arpa paraguaya, el arpa venezolana y el uso de esa arpa que en realidad si uno desde el punto de vista discúrgico digamos habría que pensar en David, en los salmos de David hay muchas imágenes de David acompañándose así con salterio, el mismo que compuso los salmos se acompañaba con ese salterio lo cual me da que pensar lo que vos decías recién o sea tu relación dialógica, un soliloquio con el instrumento es un instrumento con el cual se acompaña constantemente, si nos remitimos al arpa barroca que se utilizaba como bajo continuo sobre todo en las misas, en las iglesias un instrumento de acompañamiento porque el bajo continuo sería algún violonchelo, el órgano, el clave pero también era más abundante él incluía el arpa como un instrumento más de esa abundancia que significa toda la estética del tiempo barroco pero ese no es el instrumento moderno el moderno tiene una mecánica muy compleja que es la que inventó y patentó Sebastián Herard en 1810 que es de la revolución de marzo y bueno es muy compleja porque son siete pedales que tiene el arpa de dos movimientos si bien parecen tres porque son como unos escaloncitos claro, el abajo de todo sostenidos en el medio de cuadros y en reposo digamos el arpa en bemol en bemol, si, si pero son dos movimientos uno, dos de manera que cada orden digamos de cuerdas o cada digamos altera si, un pedal por ejemplo el pedal del do acciona todos los dos los altera los que son muchos porque el arpa moderna tiene una tesitura, una extensión tiene una extensión de seis octavas y siete octavas de manera que cada vez que el compositor requiere una nota alterada hay que accionar un pedal y eso significa que todas ellas cuerdas modifican su afinación lo que también implica un riesgo porque son cuerdas de qué material y tenemos de nylon las más agudas en la parte más angosta del arpa después tenemos como cuatro octavas dos, tres octavas, casi cuatro de tripa de tripa todavía todavía, si por la calidad del sonido si, si, si y después de cobre entorchadas son los bajos y la cuerda de tripa cede, no? porque es material orgánico si, por lo tanto si, por lo tanto ni bien se nos corta una cuerda que penamos si nos ponemos muy tensos porque se rompe una cuerda si, en medio de un concierto es la pesadilla del artista ah si? si, totalmente que te pueda pasar eso es terrible es terrible hay que tener ahí al lado las cuerdas ponerla porque hay que dejar de tocar para poder cambiarla a menos que sea una cuerda de la extensión o grave o aguda la mayoría de las veces los compositores establecen dos arpas no es cierto? en general tenés como un copiloto podríamos decir o? si, sería de acuerdo a la obra por ejemplo si son dos arpas una es el arpa uno y la arpa dos si pero en el caso pero puede pasar no sé no me ha pasado y toco madera que no pase nunca de que delante de un solo que es el artista que esté tocando el solo no le pase nada en cuanto a cuerda o algo de la mecánica pues va a tener que cambiarse de instrumento en el momento claro pero sería un cual que se sustituyan puede haber más o menos solidaridad pero uno supone que hay depende porque si no en general es como que hay un ni de vuelta en respuesta en cuanto a como se compone o sea el arpa uno va por un lado el arpa dos le responde o viceversa y muchas veces tocan unísonos para hacer más más volumen sí, sí, sí es interesante el lugar que tiene el arpa en el concierto de una orquesta tanto cuando está en el escenario en ejecución sinfónica de repertorio sinfónico como cuando está en el foso ¿no? este es uno de los pocos instrumentos que se asoman a la vista siempre estamos debajo lo contrabajista aparece bueno o no bueno últimamente he visto también que los directores piden que se adelante el arpa que esté más cerca del director también es una cuestión no sé eso ¿no? para escucharla mejor o también ese es un punto que te quería preguntar ¿cómo es tu tu vínculo dentro de la orquesta? es decir ¿con qué familias pero desde el punto de vista musical no tanto de cómo se llevan porque bueno ya vimos la película de Fellini ¿no? no hay bastante camaradería pero ¿cuál es tu referencia por lo general? esto depende mucho de la composición pero ¿de dónde se agarra por decir así? porque vos no tenés la perspectiva completa de lo que como la tiene el director ¿no? de todo el panorama de lo que se oye sino que vos estás en un lugar donde tenés más la excepción de ciertos instrumentos que a lo mejor te perjudican o a lo mejor te ayudan a ordenarte mejor ¿no? y en este momento estoy ubicada del otro lado de los contrabajos por ejemplo y de los chelos que sería en general una referencia para mí que en general hacemos los bajos los bajos de la mano izquierda de los primeros y segundos violines estoy más cerca atrás de los primeros violines estoy en este momento con menos referencia y al lado de los cornos bueno que ahí está el problema bueno yo si no tengo mucha referencia y me siento muy acompañada de la percusión ah sí bueno es un instrumento punteado que debemos decir pero que bueno es más bien este es un efecto ligeramente percusivo si bien es la palabra sería el tañidor ¿no? es el que tañe el arpan que sería no es ni puntear ni pulsar pulsar sí 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 como sí pulsar puede ser bueno esto es un tema como llamamos a esa experiencia pero de esa experiencia física sensible corporal ¿no? del instrumento y de de cómo es la vida de las manos de 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 un artista ¿no? esa particularidad esa singularidad es como como alguien que que cose ¿no? que hace costura y tiene que ser muy preciso el toque también de acuerdo a lo que pide el director sí si bien tenemos una partitura que pide el compositor le describe perfectamente tipo de sonido porque el piano porque el forte claro pero más allá de lo que pide y de la precisión ahora me interesa que me cuentes después esa experiencia del roce ¿no? de la del sentir son cuerdas de tripa ¿no? sí son cuerdas de nylon son metálicas eso tiene temperaturas tiene ¿no? sí hay que mantener el instrumento siempre protegido de corrientes de cambios bruscos de temperatura de la humedad eso es terrible porque siendo un instrumento de madera con cuerdas de tripa hay que dejarlo tranquilo en un clima bastante estable que no sucede lamentablemente así conserva su eternidad su eternidad funciona acá seguimos caminando esta casa de ejercicios espirituales tan tan espaciosa ¿no es cierto? increíble sí donde un arpa resonaría ciertamente sería maravilloso escuchar un arpa bueno como las que fabricaban como vos señalabas los jesuitas que son los que construyeron esta misma casa el arpa barroca en ese momento sí pero me quedé un poco pensando de las distintas escenas ¿no? que se viven en un teatro la orquesta en el foso tocar para un ballet ¿no? tocar para una ópera o tocar un concierto sinfónico ¿qué es eso que a vos te gusta especialmente que a vos primero en cuanto a los géneros y quizá esa obra que vos decís me quedaría toda la vida tocando este pasaje o esta obra este momento que me quedaría tocando bueno me encanta sea la ópera el ballet y me quedaría tocando mucho ballet las cadencias de Tchaikovsky o siempre imaginándome mientras toco lo que hace la bailarina la coreografía sí 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 bueno ahí tenés tocar el arpa implica cierta ¿no? cierta coreografía sí sí con los brazos sí y el movimiento del instrumento también pero también no te sentís vos misma un personaje totalmente sí y en las óperas más todavía claro me acuerdo que cada vez que llego al coro Boca Chiusa de la Bohème me emociono no puedo seguir tocando porque en el coro Boca Chiusa justamente sí sí porque ese coro tiene como una atmósfera ¿no? una manera de quedar suspendido es sin palabras porque es Boca Chiusa a boca cerrada totalmente porque además el arpa ahí tiene que ser armónicos y ya escuchar las notas del perdón un armónico justo tosiendo lo digo la cosa que vos remitís el sonido más precioso porque ya el arpa es de un preciosismo angélico ¿no? pero encima un armónico de un arpa es como decir ya una realidad platónica ¿no? es pitagórica maravilloso y me voy a corregir Madame Butterfly Butterfly vos estaba pensando en la Bohème sí bueno todo lo de Puccini evidentemente te resuena escribió el arpa como la utilizó la orquestó me parece es ahí donde hay que mirar una referencia del arpa en un contexto bueno operístico ¿no? sí totalmente y y con la voz humana o sea uno que está ahí cantando en el escenario haciendo este fallasadas voy a decir pero bueno hace su teatro ¿cómo cómo cómo se relaciona ese músico que está en el soso? en general acompaña a a las a las escenas de como de añoranza justamente lo que comenzamos hablando sí te iba a decir de añoranza de o así como de pasión entre los los personajes y momentos también muy muy tristes también sí de melancolía sí pero la melancolía es como esa esa miel de ahí viene esa melodía que uno de alguna manera este se remonta ¿no? a escuchar ahora de esa añoranza de que también nos contaste los orígenes de tu familia que ¿cuál sería tu añoranza de futuro? en principio en tu propio instrumento es decir ¿cómo qué es lo que vos te imaginás pero como añoranza como si estuvieras tocando ahora unas un arpegio ¿no? y nos pudieras decir y proyectar una añoranza musical este existencial encontrar paz a través del sonido que para mí es fundamental en este momento que estamos viviendo global y bueno y que el sonido del arpa pueda calmar esa esa guerra que uno tiene todos los días con uno mismo y en consecuencia proyecta hacia el afuera así sea muchas gracias vamos vamos